la gente youtube como están espero que estén bastante pero bastante bien en este vídeo te enseño cómo funciona el evento web supermercado y cómo vas a poder obtener un mayor descuento así que si te interesa quédate que ya comenzamos y también todos los domingos estamos haciendo un sorteo de una tarjeta semanal de 500 diamantes como participa suscríbete al canal y comenta tu idea acá abajo en la caja de comentarios estarías participando y como hoy día es domingo por ahí te haría el ganador de esta semana todas las semanas un nuevo ganador y también por ahí te haría el muro de salud si tú quieres aparecer en el muro de salud suscríbete activa esa campanita deja tu like y comenta saludame válido para los 20 primeros en comentar estamos subiendo vídeos de free fire todos los días ahora sí continuando con el vídeo nos va por aquí en la sección de anuncios y ella estaría oficialmente el evento supermercado simplemente le damos a ir ya estaría aquí oficialmente en la región de sudamérica dentro de dos horitas estaría en la región de eeuu y simplemente este evento tenemos seis días para obtener todos los premios que nosotros querramos obviamente de todo esto es con diamantes y por aquí estaría oficialmente hasta el 11 de octubre y por aquí simplemente cómo funciona esto elegimos un premio que nosotros querramos por aquí nosotros podemos elegir un premio un premio principal que nosotros querramos por ejemplo yo voy a elegir esto y nos darían un 50% de descuento pero si queremos que nos salga un 80% de descuento tenemos que elegir tres premios por ejemplo yo elegí la skin principal por aquí voy a elegir el segundo premio un skin más básica un poco más baratita para que me den un mayor descuento de 80% y por ahí vas combinando tus premios no buscando el premio más baratito para que te den un mayor descuento sería el 80% y te cueste más barato en diamantes obviamente por ahí no sale a 557 diamantes y así vas mezclando tus premios y por aquí donde dice actualizar gratis puedes actualizar la bolsa para ver por aquí vamos a actualizar una vez gratis se puede actualizar 15 veces nada más después de las 15 veces ya no se va a poder actualizar así que actualiza es una vez y por ahí si tú quieres alguna skin ya lo vas comprando porque después llegas a las 15 veces actualizada ya no se va a mover esta bolsa de premios así que tienes que comprar ir actualizando e ir comprando si eres nuevo por aquí suscríbete activa esa campanita yo cuesto me despido nos vemos en un próximo vídeo